Jesús en el Evangelio reafirma que lo más importante es la misericordia y la justicia, y no tanto las prácticas exteriores sin fundamento en el amor, como puede ser el ayuno, el diezmo y tantas otras cosas. Lo exterior que nos puede llevar a una actitud de puritanismo e hipocresía. Sin justicia y sin misericordia, de nada sirven todas las prácticas religiosas que podamos tener.